Bueno, yo creo que el partido ha ido en la línea de lo que el equipo está haciendo, sobre todo fuera de casa, mucha seguridad y mucho control de la situación y lo que refiere al partido. A diferencia pues con los dos últimos partidos que hemos empatado, yo creo que es el acierto. Por eso te digo que el equipo en la línea que estaba, bien y con mucha confianza y creo que la diferencia es que hoy hemos controlado la portería y hemos ganado el partido. La Llamontes también lo que esperábamos, el gol de arriba, el balón parado y con mucho peligro y con el gol. Sí, lo que esperábamos, ¿no? El balón parado, el poder también atrincherado en parte de las contras. De esta forma han jugado con Carlos Maestri y Pico Pico de arriba, que sí han cambiado. Pero yo venía haciendo problemas de izquierda y han buscado más los dos referencias y descargar el juego sobre ellos, ¿no? El balón largo. Yo creo que nosotros hemos tenido mucho control de la situación y hemos tenido el dominio total. Cuando perdíamos, la verdad es que jugábamos pronto y salvo un corne creo que al inicio, que en la fecha no había dado problema, pues lo demás lo hemos tenido controlado. Y después si hay algo que no me ha gustado, que se lo he dicho mucho a la hora, que han sido los últimos minutos. Hemos perdido intensidad y le hemos dado cosas a ellos que no me gustan. No me gustan porque esas situaciones te pueden generar cosas negativas de cara al siguiente partido, ¿no? Una expulsión, tarjetas, de hecho nos han sacado dos tarjetas amarillas en ese periodo de tiempo y no me ha gustado. Tenemos que seguir con el mismo ritmo, con el mismo nivel de intensidad. Pero bueno, el resultado era cómodo y bueno, también puede ser un mal. ¿Marín cambió obligado? Sí, estaba con una molestia ahí, que si podía, que si no podía y era una tontería, ¿no? Teniendo gente en el banquillo que está deseando jugar y que está igual de preparado, pues era una tontería seguir arreglando y hemos decidido cambiarlo. Según la semana consecutiva sin encargar goles y supongo que estará en la alegría del equipo, donde sigue creciendo y como que todavía le falta algo, pero que está... Sí, lo hablábamos al otro día, ¿no? Estamos tranquilos, estamos bien. Por día que pasa yo creo que estamos mejorando y... No, una victoria que nos dan tres puntos más, pero que lo vamos a saborear hasta mañana a las seis y media que tenemos el siguiente entrenamiento y que vamos a preparar el parto siguiente. El bagaje de puntos fuera muy bueno, ha faltado, ha sido todo lindo que está más grande. Sí, ahora vamos a poner los cinco sentidos y uno más si cabe en poder ganar al recre. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, preparar bien el partido como estamos haciendo hasta ahora y lo que sí quiero es que el equipo siga la línea de lo que es y de lo que quiere y de lo que hace. Si yo creo que eso pasa, pues estaremos más cerca de ganar. A ver si somos capaces de conseguir una victoria en casa, que nos dé esa confianza que quizás nos está faltando y ya. Pero tranquilos, prepararemos el partido bien para poder ganar. ¿Para que Nielma no ponga podido ganar el equipo? ¿Perdón? ¿Que Nielma no ponga podido ganar el equipo? Bueno, tiene guasa, ¿no? Merino decía que se había levantado a las 4 o 50. Entonces, la verdad es que es un madrugón, pero son cosas de tercera división, del calendario y con esto tenemos que vivir. Yo creo que lo habíamos hablado, que había que entrar bien en el partido y lo hemos hecho. Hemos llegado a esos minutos iniciales bien y pronto encontramos el gol, que es lo que nos ha hecho ya abrir el partido. Gracias. Vale.